Superados, se han visto los niveles de inundación por el huracán Pamela en la zona norte de Nayarit. Una comparativa con Huila en octubre de 2018, realizada por el ayuntamiento de Tuxpan, señala que el actual fenómeno rebasó por un 15 por ciento la catástrofe que se esperaba, y así es como se anunciaba previo al impacto de las aguas. Ciudadanía, por favor, protégete, es una inundación inminente. Río San Pedro, con los números que nos están manejando Pajaritos y Río San Pedro, de la mañana que estaba en 553 metros cúbicos por segundo a las 12 del día, y tuvo un aumento vertiginoso en el transcurso de la tarde hasta el último reporte que fue a las 6 de 5.269 metros cúbicos. Es una inundación inminente de las proporciones del Huila. En Tuxpan, habitan tan solo en la cabecera municipal 22.013 personas, mismas que lo han perdido todo ya en al menos dos ocasiones. De acuerdo a declaraciones de José Luis Tomar, alcalde de Tuxpan, para 2018 se registró durante la primera inundación un 85 por ciento de afectación en su zona. No obstante, hoy se supone al 100 por ciento lo cubierto por el agua. Se repite la historia de nuevo señores. La agua, inundado, todo, ni modo, ni modo, tengo más selva compañeros. Acaponeta, Tecuala y Tuxpan son los municipios que se han visto mayormente afectados en la mayoría de sus comunidades, y aunque aún no se cuantifica la cifra de damnificados, se espera que esta rebase por mucho los daños reportados el 23 de octubre del 2018. Esta es la situación que viven hoy miles de familias que a tres años de superar las pérdidas totales de un fenómeno que destrozó carreteras, hogares y tierras de cultivo, nuevamente lo pierden todo, y que continúan a la espera de que los niveles de la creciente bajen o mantienen la incertidumbre de que una nueva tormenta se avecine. Con información de Alberto Cardona, Francisco Hernández, Meganoticias.